No te olvides No te olvides Sé que en ti las lágrimas puedes vivir Sé que tú eres un inspira con actitud El instante es predecible Nuestra historia llega a su final Los acuerdos se convierten en simples palabras Solo buscan lastimarme a mí Aquí Es la historia de dar sin recibir Por ti, hubo mucho tiempo perdido Una vez más, busco la respuesta a tu promesa Sé que en ti las lágrimas puedes vivir Sé que tú eres muy fina con actitud Sé que tú eres muy fina con actitud Sé que tú eres muy fina con actitud Eres experta en poder mentir Sé que en ti las lágrimas puedes vivir Sé que tú eres muy fina con actitud 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 Sé que tú eres muy fina con actitud